Entrando gordo al beat, no voy con gilipolleces Lo que tú has hecho en tres vidas, yo me lo he pasado tres veces Ya va siendo hora de dar lo que uno merece Solo con cuatro barras ya te superé con creces No te has enterado, estoy que voy quemando rueda Buenamente hago lo que buenamente pueda Vuestras mentes rajo y vuelta dentro de la cueva Solo puedes tragar polla y pedir dignidad nueva Enseñas en Instagram cuánto quieres a tu jeva A la semana te ocho nuevos con alguna nueva Si es que me da pena, nena, ajena es lo que tragas Tu única preocupación es saber cuando mojas braga Un muerto se levanta pa' verme rapear en vida Con un huevo en cada mano me cuela hasta la cocina Entro al beat sobre Mufasa y con la estampida Mi rival tiene lo justo para no cagarse encima Se ha puesto de moda y ahora todo el mundo rapea Yo ya escribía barras, otra cosa que las leas Tú de Lali Pendi, tú colega de Hacendado Mil veces tu récord con temas que no he sacado Y es que a día de hoy soy mucho mejor que el resto Siempre te hará igual cuando escuches esto Bobo y caja clava, notas marca con los gestos Zumo de vitaminas exprimidas de mis textos Lo dije convencido y te sigo convenciendo Tu cuello ya se mueve y solo me ves viniendo Me mentiste entonces y todavía me mientes Voy a pegarte hasta que salten tus putos dientes Apóyate en mis barras pa' mirar el precipicio Me debes un millón si sonríes desde el principio Desmitifico mitos gratos, se me queda chico Oír y me da más ganas de coger un puto micro Crema desde siempre, rap sin corte, esténme enfrente Desde el norte, el sur, desde el este, del oeste Me cargo a más gente que la peste Mi rap es como comerse un puto extraño fruto silvestre Confundes tranquilidad con tristeza Escribo sin musa y eso rompe la cabeza Sueno fresco y escribo con certeza Sería un dios sin un rey porque no creo en la realeza En si vemos el sueno, si o si nos vemos luego Recuerdo que si se mueve el cuello no es nuevo Mi voz tiene un fuerte efecto placebo Con un micro de mierda pero con el triple de huevos No creo en mí mismo pero entonces me supero Nos subestimaron por tener la cuenta cero Somos la voz del barrio y seremos la voz del pueblo Si vemos verir el humo, sabemos donde hay fuego